Tenemos esperanza en un país para todos, donde se vive bien, donde las comunidades son fraternas y podemos aprender a relacionarnos bien en ese Chile para todos. Tenemos la capacidad de incidir en base a diálogos transparentes. Queremos una nueva sociedad, mucho más justa, que asegure nuestros derechos, que nos permita participar, que nos ofrezca la tranquilidad de existir sin violencia y todos nos sintamos incluidas, con nuestras diferencias de género, origen, raza, neurodivergencia y toda esa rica diversidad que enriquece al mundo. Este deseo solo lo podemos lograr contigo, porque vas a decidir y juntes trabajaremos por este nuevo Chile, país para todos. El día de hoy nos acompaña Lu Mundi y Emilia Esperguiel. Ellas dos son nuestras activistas que están trabajando constantemente por mejorar nuestras calidades de vida. Así que, chicas, bienvenidas y preséntense. ¡Hola! Bueno, yo soy Lu Estrella, soy una chica trans, ¿verdad? Como se puede ver en mi bandera de acá atrás, pero también soy novenaria. Soy fanática de los juegos de mesa, me encantan, soy profe. Y además estoy en el área de comunicaciones, apoyando políticas públicas, ¿verdad? A cargo de la parte técnica que está detrás de este programa y esta campaña, así que súper contenta, me encanta. Acá Lu que nos acompaña. Emi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Emi? ¿Cómo estás ahí? Bien, también aquí con mucha fe y esperanza de que podamos sacar adelante esta constitución, porque tenemos actualmente una constitución que efectivamente va a proteger nuestros derechos. Entonces, quería preguntarte también desde lo íntimo, porque tú estás metida dentro del proceso. O sea, es algo súper importante. Eres asesora de una constituyente. Cuéntanos qué experiencia de estar ahí adentro de la constitución. ¿Algún cagüí en alguna cosa que haya pasado? Sí, mira, yo soy parte del equipo de acompañamiento político de Alondra Carrillo, que ese es como el nombre más que nosotras mismas nos dimos, donde es un espacio donde deliberamos políticamente constantemente. Alondra, la idea de ese espacio es que Alondra se sienta respaldada políticamente por un grupo de personas y que no todo el peso recaiga sobre ella. Entonces, sí, entonces es también una medida de autocuidado para ella, que sienta que la responsabilidad no va a quedar netamente en ella. Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos que estar viendo constantemente lo que es, por ejemplo, el tema de las votaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que son los semáforos. Porque básicamente nosotros utilizamos 3-4-3 para votar cada norma. Verde es que se aprueba, amarillo es que estamos ahí en un... Si es que se aprueba se rechaza o quizás no abstendemos. Y negro es cuando... Bueno, negro, ¿verdad? En rojo es cuando yo la rechazamos 3-4, que son generalmente las indicaciones de la derecha, que suele ser un poco destructiva en todo el trabajo que se ha realizado. Entonces, eso en primer lugar. Yo soy parte de ese equipo. Ahora bien, dentro de la convención, claro, uno ve a los convencionales siempre los puntos de prensa, siempre es muy serio, pero dentro de la convención es un ambiente bastante distinto. Yo diría que dentro de la convención es un ambiente mucho más distendido, donde se puede dar efectivamente un debate mucho más sano de qué hay en transmitir los medios. No siempre a través, por ejemplo, de descalificaciones o no siempre a través de la mala onda, sino que también se ha logrado poder construir una constitución en base a acuerdos, que es lo más importante y las votaciones, así como lo han demostrado. La otra vez había un reportaje que decía que el promedio de votaciones a cada artículo es de 117 votos, que es mucho más de los dos tercios que nosotros pensamos que va a ser una dificultad para poder construir una nueva constitución y que finalmente logramos votar casi 500 artículos con ese cuargo y que es sumamente alto. Oye, y ha sido... Entonces, es altísimo. Perdona, pero ha sido bacán estar dentro de TV y poder ir cachando, gracias a ti, como día a día, así como... Hoy día pasa esto, y todo de noche, así como... Y tú vas a ir cachando así como al filo, así como cada momento lo vas a ir cachando así, pa, 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 de ser súper... De a gente que se pasa a las rojas, de a ver, así, no sé. Es súper cierto lo que dice Lu, la verdad es que trabajar con ustedes ha sido un lujo y creo que Emi ha hecho un trabajo impecable dentro de la constitución, así que les agradecemos por todo el trabajo realizado porque finalmente todo esto va en pos de nuestras comunidades, poder cambiar esta realidad que tenemos. Y, bueno, también es súper importante el trabajo que se está haciendo, como dice Emi, de unir, y tampoco es algo como tan serio y tan contrario como se ve en los medios de comunicación, que muestran algo completamente distinto. Entonces, Emi, no sé, ¿hay alguna onda, buena onda, mala onda, quizás? Sí, mira, por lo general, la idea es llevarnos bien entre todos los sectores porque sabemos que existe un bien común más allá de todas las diferencias que nosotros tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy muy afín con el colectivo socialista o quizás con otros sectores que son mucho más de derecha, pero muchas veces sanciones de seres para construir estas mayorías amplias, ¿no? Entonces, a veces hay que dejar de lado como ciertas diferencias, hay veces que yo he hecho así como, oh, ya, hay que ir a recortar personas, hay que reivindicar el voto. Entonces, sí, yo creo que como en todas partes, pero yo creo que la convención vino a marcar un cambio de paradigma entre lo que hemos visto en el Congreso, que el Congreso es un espacio mucho más duro. Si nosotros comparamos cómo son las intervenciones dentro del Congreso a cómo son dentro de la convención, sin duda la convención es un espacio mucho más distendido, sin duda es un espacio donde también se ha logrado llevar a cabo votaciones importantes y por eso también en la convención se probaban cosas todos los días y en el Congreso muchas veces se quedaban entancadas. Entonces, sí, aunque es cierto también, como bien decía Elizabeth Alcón, que la convención también fue un espacio que también detonó muchos genes racistas, por ejemplo, así como también detonó muchos genes racistas, también detonó muchos genes transfóbicos. Y quizás es una dimensión más humana que no todas las personas logran ver de lo difícil que es ser disidencia, de lo difícil que es ser una persona neurodivergente e ir a pararse a una comisión, por ejemplo, de derechos fundamentales, a enfrentar a Teresa Marinovich, a Rocia Cantuarias y defender con todo un derecho que no siempre está en la retina de las personas como un derecho que tiene que ser sí o sí elegido. Entonces, es difícil. Yo creo que el proceso nutriente nos permite enseñar que la política siempre es un proceso humano. La política sigue siendo una actividad humana y por tanto también tampoco tenemos que dejar de lado la sensibilidad y tampoco las ternuras, ¿no? Que muchas veces son necesarias, es lo que decía un poco antes, respecto a este equipo de acompañamiento político. De siempre pensar que Londra, por ejemplo, es una persona humana que probablemente se equivocó muchas veces en el proceso de votaciones o no votó en ciertas porque falló la aplicación y no por eso tenemos que condenarla o crucificarla por ello. Entonces, creo que ese es un limbo o una cuerda floja que nosotros recorrimos todo el proceso. Eso de no caer en eso, de cancelar a alguien, esta cultura de la cancelación o de no intentar como achacar toda la responsabilidad de alguien porque no ha salido tal o tal cosa. Creo que la convención y el proceso nos permiten también avanzar en esa materia. Así que feliz también por eso. Claro, es súper importante lo que dices. De hecho, me parece muy relevante sacarlo a colación porque finalmente las normas que van a regular un país están hechas para una sociedad y la sociedad se regula en base a los afectos, a cómo nos relacionamos todos. Entonces, es súper importante también tener ese enfoque humano porque actualmente la Constitución no lo tiene. Entonces, se nota mucho la desconexión que hay entre lo que es la norma y cómo esto se regula en la sociedad porque finalmente hay otro tipo de enfoque y que es algo que se está cambiando actualmente en la Constitución porque tenemos personas que lo han hecho desde esos enfoques con las comunidades. Entonces, es algo muy importante. Sí, se nota mucho en el lenguaje también. Perdón, antes de que sigamos, en el lenguaje de la Constitución yo creo que acá hubo siempre una preocupación de que todas las normas que fuesen aprobadas fuesen inteligibles por cualquier persona que tomar y le quiera la carta fundamental. O sea, si tú tomas la carta fundamental actual es una cuestión que a veces estudiantes de derecho como yo como tú, Emilia, que tuya la abogada no entendemos. A veces tenemos que recurrir a ciertos fallos a cierta doctrina para poder entender a qué se refería Jaime Guzmán cuando quiso reconocer cierta palabra o en cierto orden. Entonces, acá se da a entender y queda muy de manifiesto que la Constitución está hecha pensando no en las personas de la élite académica ni tampoco en la élite poderosa sino que estamos pensando en las personas a pie en las personas trans que tenemos que trabajar todos los días las piezas que nos den porque es importante que las personas conozcan sus derechos. Yo creo que ese fue el centro de este proceso y no el de intereses de ciertos grupos económicos o políticos. Así que, muy feliz. Oigan, hablando de el cariño o la violencia, ¿verdad? con la cual hay un proyecto constitucional o el otro, ¿verdad? Creo que está bueno como parte del equipo técnico hicimos una capsulita así de cómo parte de toda esta cuestión, ¿verdad? Así, y podemos ver bueno, ¿para qué les voy a decir? Vamos a verla Vamos a verla Y la comentamos a la vuelta, ¿ya? Acá, ya. Les invitamos a conocer y recordar la historia de nuestra nueva constitución Nuestra historia comienza un 14 de octubre día en que el Ministerio de Transportes sube 30 pesos el pasaje de la micro y el metro lo que impacta muy negativamente en la calidad de vida de todos los ciudadanos de Santiago La reacción no se hizo esperar Dos días después, el 16 de octubre toda la ciudad estuvo llena de secundarios que saltaron torniquetes del metro en forma de protesta Pese a lo justo de las demandas la reacción policial fue brutal e intensa Salieron tan quietas y fueron disparados perdigones por todas partes el día 18 de octubre Esto prendió Frente a la brutal represión de carabineros el 18 de octubre comienza el estallido social exigiendo una mejora en la calidad de vida y llenándose Santiago de protestas y barricadas El 20 de octubre el INDH presenta su primera querella contra el Estado de Chile por atropellar los derechos humanos contra la ciudadanía El 20 de octubre el entonces presidente Sebastián Piñera anuncia que el gobierno está en guerra con la ciudadanía en una conferencia de prensa desde La Moneda Al día 24 de octubre las fuerzas del orden ya habían arrancado la vida de 24 manifestantes a lo largo de todo el país Al mismo día ya se habían registrado más de 60 lesiones oculares dados los disparos de perdigones que hacía sin piedad carabineros contra la ciudadanía La demanda era clara El 24 de octubre se convocó el primer cabildo ciudadano puesto que la intención era mejorar la calidad de vida cambiando la constitución de Jaime Guzmán Excelente la cápsula, Lu me encantó Bueno, es un poquito como de dónde surge esto, ¿verdad? Así como a ver tenemos dos constituciones una que es un proyecto, ¿verdad? y otra que es una triste realidad que vivimos hoy día o sea cuando suceden todos los hechos de violencia que vemos en la cápsula que no tenemos para qué repetir no es necesario son hechos que han sido amparados por esta constitución y han sido amparados múltiples veces no fue solamente el 16 de octubre el 18 de octubre y los días venideros hay violencia económica hay violencia de género hay violencia política hay violencia capacitista es decir de las personas que tienen como las capacidades normales ¿verdad? hay un montón de cosas así racistas que queremos cambiar ¿verdad? por eso es bonito que ante todo ese toda esa seguidia de violencia que tenemos en la cápsula en nuestra historia ¿por qué no decirlo? la respuesta es un cabildo así onda el 20 así onda nada después 24 perdón nada después de una semana ya estábamos pensando en una nueva constitución porque el estallido no es como quieren pintarle en los medios así de que ¡oh! eran los vándanos que querían quemar en él ¡ah! sino que queríamos queríamos vivir mejor eso es así como tener derecho y eso como dices tú es súper importante porque finalmente las violencias que sufrimos las transdiversidades es algo que es histórico y nunca hemos tenido un reconocimiento por parte del Estado por parte de la legislación siempre hemos sido relegados incluso de los espacios sociales de los espacios familiares entonces es una violencia que se multiplica que va desde la familia y después finalmente también la ejerce el Estado entonces es un momento crucial en el que podemos cambiar esta realidad en razón de los constantes avances que hemos tenido pero que son mucho más necesarios resguardarlos en una constitución que ordena las demás normas proteger nuestros derechos y en ese sentido creo que da una luz de esperanza para las nuevas generaciones que vienen y en este sentido también me gustaría que pudiésemos comentar un poco las normas que se han aprobado que van a ayudar a cambiar este paradigma y cuéntanos por favor comentemos como van las normas que van en nuestro favor eso danos esperanza a la esperanza miren ahora que estamos acerca de esperanzas me pasó que cuando vi el borrador es muy lindo porque uno abre el borrador y las normas están ordenadas por comisión entonces partimos con la comisión uno que es la comisión del sistema político y la primera norma que aparece ahí es democracia paritaria es la primera norma del borrador de la institución entonces uno ve que existe una intención de poder de alguna forma incluir a los grupos históricamente excluidos de la vida política que hasta hace tres o cuatro años la gente se pregunta ¿y por qué es necesario? pero ahora sabemos que es necesario porque efectivamente nosotros cargamos una historia que esa historia también nos ayuda mucho a poder de alguna forma desarrollar técnicas públicas para que niñas y juventudes no pasen por lo mismo las cosas que vivió la luz las cosas que vivió tú no tienen por qué vivirles niñas que están recién aprendiendo a vivir ¿no? entonces partir con la norma de vulnerabilidad separitaria donde se van a tomar todas las medidas necesarias para que personas trans y no binarias puedan ser incluidas en esta vida política ya abre una esperanza bueno eso en primer lugar quería mencionarlo como también un aspecto muy simbólico ¿no? que uno abre el borrador y ¡sas! ahí está también hablando acerca del derecho a la identidad que era un derecho que antes estaba completamente restringida un rango legal es decir que una ley lo reconocía y de una forma sumamente también binaria y también adultocentrista es decir que estaba resguardado básicamente para personas mayores de 18 años y entre personas de 14 y 18 con el apoyo de sus padres entonces igualmente dependía de si un papá o una mamá era no transfóbica ¿no? entonces ahora está garantizado de una forma amplia de una forma que no se restringe netamente a géneros binarios sino que también habla de identidades de género no de identidad como algo cerrado ¿no? también un derecho que es sumamente importante que es el derecho a una vida libre de violencia que es una cuestión tan básica el derecho a poder vivir en un ambiente donde no seas vulnerado constantemente ya sea a través de una violencia económica como bien dijo Luz una violencia simbólica una violencia cultural a nosotras a las disidencias nos han privado toda la vida de tener una cultura nuestra cultura siempre ha sido eliminada y borrada de cualquier libro de cualquier registro histórico hemos tenido que ser las mismas personas trans personas no binarias quienes vayamos haciendo haciendo memoria ¿no? y ha sido una labor muchas veces no remunerada una labor de que efectivamente tienen que ser personas que por su voluntad y por sus ganas de poder seguir recordando a nuestras antepasadas pueden recuperar archivos etcétera y también lo que mencionaban son normas que han nacido desde los aumentos sociales o sea desde los aumentos feministas desde los aumentos disidentes desde las transdiversidades desde también a través de la incidencia que hemos hecho entonces es sumamente importante es y también nunca dejar de lado las ganancias las ganadas que han sido transversales el fin a la AFP el fin a un sistema de educación que se ha levantado en base al lucro también es súper importante entender que va a existir un sistema nacional de educación en todos los niveles es sin duda una luz de esperanza para que muchas personas que antes se veían privadas de poder acceder a la educación hoy día sí lo pueden hacer sin importar sus recursos económicos ¿no? entonces hay harta de esperanza dentro de este borrador y por eso igual es importante leerlo es bonito ¿sabes qué? perdón que interrumpa pero de repente yo converso con personas de mi familia por ejemplo o cercanes que me dicen oye pero es que no puede ser que haya pasado esto que vi en la tercera o en cualquier medio no sé como con indignación ¿verdad? yo creo que a mí no me indigna todo lo contrario de hecho la constitución que me trae indignada desde años atrás es la constitución de dejarme con mante pinochet ¿verdad? yo como profe de taller de chiquas trans que hago en OTD yo pienso en ellas así pienso en ellas y lo único que quiero es tener esperanza para adelante y escuchar todas estas cosas real así como que se me llena un poquito el corazón así claro y no es menor porque finalmente también hemos sufrido la violencia entonces sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de que finalmente el Estado no ha reconocido nuestros derechos y que actualmente tenemos una propuesta de constitución que efectivamente va en ese sentido de proteger los derechos de las personas una constitución social de derechos y no una constitución que se subordina básicamente a lo que es el poder económico de algunas pocas personas entonces es súper importante también tener conciencia de que esta constitución nos va a cambiar la realidad porque a partir de esto de un cambio de normas vamos a poder también hacer una incidencia en lo que respecta a la sociedad en su conjunto y de esa forma también erradicar la violencia que existe y también de esa forma poder bajar los índices de crímenes de odio que tienen nuestras comunidades y también incluso mejorar la calidad de vida de las personas trans que es algo también súper importante porque la violencia también se manifiesta de esa forma y nuestra comunidad está muy expuesta al suicidio en razón de esta violencia entonces hablamos de una constitución que de verdad nos va a proteger y que por lo tanto también llamamos a todas las personas que nos están escuchando a votar el apruebo porque es algo muy relevante de hecho hablando de eso yo me imagino o sea yo sé que no soy la única que anda caminando con estas cuestiones porque vivimos en el mundo violento igual tengo el mío yo también tengo el tuyo sí salvador todavía no lo tenía que ser pero siempre digo todavía porque sé que vivimos en un mundo que va a ser que llegue ese momento pero bueno si me lo permiten este me lo regaló mi papá cuando yo transicioné y veo como en él mucho cariño que hay hacia mí hacia la comunidad hacia nosotros me gustaría mandarlo en salud a mi padre si fuese posible fue la persona que me dijo cuando le salí el clóset que si alguien no me quería entender no entraba más a la casa y así como yo le quiero mandar un saludo a mi papá como equipo técnico tenemos unos saluditos también ¿quieren escucharlo? eso ya pues vamos eso corre video hola chiques aquí me presento primero que nada mi nombre es Melisa Tapia hoy estoy como en redes sociales y me dedico al activismo por los derechos de la comunidad trans y a la visibilidad también de nuestras distintas realidades de las disidencias sexogenéricas también como psicóloga atiendo y trabajo con la comunidad y creo firmemente que votar a prueba en este plebiscito de salida sería un gran avance debido a que Chile debe ser un país para todos así que le invito a lo mismo cuídense que estén súper bien chau chau hola ¿cómo están? mi nombre es Jacqueline Saldivia soy presidenta de la agrupación RRA Rebeldía Resistencia y Amor de la sexta región de la ciudad de San Fernando explicaremos por qué para nosotros es importante la aprobación del plebiscito ya que necesitamos una opinión que sea directa con la ciudadanía sabemos que Chile despertó fuimos capaces de poder transformar la historia las disidencias de la sexta región estamos todas en conjuntes así que todos a votar por favor Chile país para todos un besito que estén muy bien hola soy Jaime Parada ex concejal de Providencia coautor del libro con Rafaela de Girolamo salir del closet todo lo que hay que saber y primer político abiertamente gay electo en Chile quería invitarles a aprobar la nueva constitución una constitución que por primera vez en nuestra historia nace en democracia pero también que recoge las ideas del siglo XXI las sensibilidades de este siglo que son sensibilidades de cuidado del medio ambiente de cuidado de las personas de reconocimiento de la diversidad y de instalación de principios de no discriminación Chile tiene que ser un país para todos y esta es la constitución que queremos que rija nuestras vidas por los próximos 40 o 50 años aprueben bacán chiques muchas gracias por sus saludos la verdad es que nos sentimos súper apoyadas en esta nueva temporada de Chile País para Todos creemos que vamos a poder hacer una incidencia muy fundamental en nuestras comunidades así que les agradecemos esos saludos y también quisiera comentar para poder ir cerrando que dentro de lo que es la política en Chile por lo general antes la gente no estaba muy interesada en tocar estos temas dentro de los mismos espacios familiares y en razón de las demandas sociales que se han ido presentando en el último tiempo ha sido un tema obligado dentro de las comunidades y dentro de las familias entonces actualmente también vemos que este proceso constituyente ha traído a colación en muchos hogares el tema político entonces quisiera preguntarle a ustedes cómo han visto esto dentro de sus propias comunidades sus familias y sus pares finalmente y es para usted o es para yo y para usted mira en mi casa se habla se habla de política desde siempre pero esa es mi casa ya una habita más comunidades que solamente su casa y yo recuerdo que dos años atrás tres años atrás antes del estallido pongámosle la gente la cago el pichí listo esa era la discusión así todo el mundo súper desmotivada porque real así como que teníamos un sistema binominal que arrastraba a la gente independiente para afuera que nos mantenía como medio encerrados ¿verdad? como entre dos coaliciones así de a poquito hemos ido dando luchas ¿verdad? y ahora estamos en la más grande de todas o sea esto es 50 años 40 años para el futuro ¿cómo nos vamos a regir? y esto surge justamente de esas conversaciones entonces como que ya que estamos en el último bloque yo así si tengo que decir así como mi última palabra es que háblenlo espectadores en la casa con las amigas con las colegas con todas esas personas como han hecho en otras campañas u otros eventos sociales que les han importado porque así se ganan las elecciones voto a voto porque más encima estamos hablando de toda esta esperanza que tenemos y hay gente que realmente nos quiere hacer que nos olvidemos de eso entonces no 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 yo tengo esperanza es muy importante eso porque también hemos hemos sido hay generaciones en muchas familias en todo Chile hay una generación que estuvo bajo una dictadura entonces los temas políticos quedaron vetados en muchos espacios y también eso en razón del miedo de poder perder la vida por un régimen violento dictatorial que también mermó la capacidad que tenemos como sociedad en su conjunto de tocar estos temas que son tan importantes para nuestra vida entonces estamos viendo que también las nuevas generaciones han hecho este cambio han venido a sanar las generaciones que han vivido la dictadura y finalmente también a tocar temas que son tan importantes para la vida de una persona en una sociedad ¿Cómo has visto esto? Sí yo afortunadamente también estoy inserta en el espacio donde se habla de política en mi caso también se habla de política pero yo juego un rol mucho más de quizás aclarar ciertas cosas ¿no? porque también el tema por ejemplo de las fake news noticias falsas es un tema del orden del día y es necesario por ejemplo porque muchas veces las arman muy bien las arman de tal forma que uno puede decir por ejemplo esto no es extraño no es normal que pasen estas cosas entonces no tiene que estar así como no esto no es verdad la constitución no dice esto de tal o tal forma sino que dice esta otra forma entonces yo comparto mucho lo que dice Lu respecto a poder hablar de estos temas en todo nuestro entorno no solamente con nuestras familias sino cuando vamos de visita a la casa de nuestra tía vamos así como vamos y hablemos de esto pero siempre informales creo que acá la información es poder y lo que nunca antes en la historia de nuestro país había sido tan verdad es ese reflejo ¿no? la información es poder o también la verdad no será libre que también me ha gustado mucho esa frase últimamente porque efectivamente cuando uno rebate con argumentos y con un texto que está ahí a la mano de cualquier persona el texto es gratis el texto te busca borrar una constitución en internet y ya está está ahí literalmente cuando uno lo hace sí los sectores más conservadores y los sectores también más poderosos se quedan sin argumentos no tienen cómo rebatir tu argumento que tiene una base sumamente cierta tu argumento que está muy bien armado entonces me suma lo mismo que ha dicho usted de sumarse a la campaña de la prueba no basta con ir a votar tú sola ese día tú tienes que también convencer a toda tu familia a tus amigos también y hacerle entender que si por lo menos a ellos no les importa no les entre comillas afecta una carta fundamental que spoiler si les afecta que lo hagan por ti que lo hagan porque que lo hagan porque a ti te va a servir como persona trans porque a ti te va a reconocer tu derecho de identidad a ti te va a facilitar la vida en un mil por ciento entender que nosotros estamos a un paso de poder librar los privilegios y que pasen a ser derechos entonces yo creo que esa es la frase más importante transformar los privilegios en derechos eso no estamos jugando ahora el 4 de septiembre que bacán oye Emi perdona que me metas la cuchara de nuevo pero en mi casa me dijeron el otro día oye pero la constitución le falta un artículo para tener 500 eso no pasa en ninguna parte del mundo y todavía no se ponen de acuerdo hay cosas que no han resultado porque no le contamos a la gente un poquito así como en qué vamos para dónde va la cosa como porque justamente tenemos fake news que van como para allá ¿verdad? ¿Yo Emi? ¿O Emi? Emi, Emi Emi, Emi Sí Mira efectivamente el borrador hay que ser sumamente enfático en esto el borrador tiene 499 artículos el borrador y un borrador como sabemos siempre está dispuesto a ser editado ¿no? y efectivamente en eso estamos estamos en la comisión de armonización que va a ser aquella comisión que va a de alguna forma ver los posibles vacíos legales la congruencia entre todos los artículos y en eso se puede reducir un montón efectivamente puede reducir por ejemplo yo estoy trabajando en el capítulo de la corte constitucional que va a ser esa corte que reemplaza el TC y yo he revisado por ejemplo y he logrado reducir más de 3 artículos ¿cachai? entonces así vamos por ejemplo bajando el número entonces una comisión de armonización va a ser esa pega de dejar un texto cachilupi como dicen caché un texto que uno pueda ver y que tenga todo armónico por eso decimos armonización tenemos también una comisión que se llama de disposiciones transitorias disposiciones transitorias que va a ser básicamente la forma de implementar es transitoria que va a ser y en efecto es un tránsito entre un antiguo régimen un antiguo régimen que estuvo marcado por una constitución neoliberal hacia una constitución que efectivamente marca un estado social de derechos es decir un estado que tiene un rol mucho más importante al momento de garantizar derechos pero para eso no puede ser de la noche de la mañana tenemos que idear ciertas normas que nos permitan implementar este nuevo este nuevo régimen entonces por ejemplo hacer mandato del legislador de que en cierta cantidad de meses deben dictar una ley que regule por ejemplo el aborto y en ese caso ya no pueden decir e inconstitucional el aborto porque se protege la idea del que está por nacer no señores acá parece que nos hagan derechos sexuales productivos dictar la ley entonces tenemos que hacer todos esos mandatos y todas esas formas de implementar esta nueva carta fundamental y finalmente tenemos esta comisión de preámbulo que va a ser básicamente una disposición al inicio de la carta fundamental que sea representativa acerca de lo que fue este proceso desde su origen es decir desde el estallido social hay que ser solamente honesto el proceso no nace bajo ese acuerdo del 15 de noviembre sino que nace por un pueblo movilizado nace por comunidades trans no binarias de pobladores de trabajadores de trabajadoras que efectivamente se manifestaron porque el régimen actual no les daba ninguna garantía entonces la comisión de preámbulos eso va a ser va a ser recoger la historia del proceso constituyente y dejarlo establecido ahí para que después nadie en ningún sector político nadie se arrolle ese texto sino que es un texto de todas todos y todes así que eso estamos haciendo además de que algunas convencionales quedan ahí libres de comisiones ¿para qué? para hacer campaña a los territorios para poder educar para poder acercarse a las personas para poder hacer puerta a puerta para hacer cabildos etcétera y también que la gente vota informada el 4 de septiembre apruebo ya que tampoco es que estemos pidiendo el voto porque sí sino que porque estamos convencidas de que esta carta fundamental es mil veces mejor que la carta fundamental de 1980 entonces eso va a nacer otro grupo de convencionales también campaña para la prueba claro y además es una constitución moderna que ha nacido se ha gestado en conjunto con la sociedad en general entonces hay que hacer también una crítica muy fuerte respecto a las fake news que han salido desde la campaña el rechazo donde mienten y usan el terror como método para que la gente no vote en favor de esta nueva constitución entonces es súper importante informarse leer los artículos y dar certezas en el fondo de que ya la propuesta de constitución nueva echa por tierra todas estas falsas noticias que han salido desde el rechazo entonces además surge como dije desde los movimientos sociales entonces efectivamente vela por nuestros derechos así que también hacemos un llamado a que no solamente ustedes que nos están escuchando y nos están viendo voten a prueba sino que también hagan injerencia en sus comunidades para que esta constitución salga adelante y podamos tener una sociedad de derechos mucho más justa y equitativa dentro de todas las comunidades que históricamente hemos sido relegadas en razón de intereses de algunas pocas personas entonces quisiera agradecerle también a ustedes chicas por habernos acompañado al día de hoy y esperemos que esto salga de la mejor forma posible que tengamos una constitución el 4 de septiembre y el 4 ¿cierto? sí el 4 eso se ahorra y que podamos celebrar como corresponde con las comunidades perdona me tomo las palabritas para decir un último mensaje que me quedaba dando vuelta de lo que estabais diciendo a mí claro claro que hay gente que está desinformando para generar terror ojalá todos informemos para generar esperanza porque Chile tiene que ser un país para todos ¿o no? así es correcto totalmente vamos por esa constitución vamos por esa constitución muchas gracias chicas me despido y que estén muy muy bien muchas gracias muchas gracias no te caen la sintonía